Saludazos, los saluda el compa Cocho, el de las fotos, recuerden que ya estamos listos. Si tienes boda, 15 años, esta temporada 2024, llámanos y recibe un especial que tenemos para esta temporada 2024, pero tienes que llamar al número que aparece en pantalla para apartar tu fecha y vas a recibir una sesión de fotos gratis antes del evento, antes de tus 15 años, antes de tu boda. Llámanos para más información al número que aparece en pantalla. Se despide el compa Cocho. Gracias por ver el video.